No pude despedirme de Murat. Dile adiós por mí, ¿sí? Está bien, lo haré, lo haré. Ya no llores. Rami, no llores como un niño. Se nos va, Mucades. Mi hermanita se va. No hay otra salida, hermano. Lo sé. Si te quedas moridas. Mustafa te matará. La muerte sería como un regalo para... Gracias. 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 �� nochmalús. Gracias. 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 Y ahora deberás pagar por el error que cometiste. Escúchame. Tienes que vigilarla cuando llegue a Estambul. Si va con la policía, todo este esfuerzo será en vano Tú serás responsable por las consecuencias Es en serio Tienes que estar atento y no la pierdas de vista ¿Qué harás cuando llegues a Estambul? ¿Se hospedarán en un hotel algunos días? Ya veremos ¿Conoces Estambul? ¿Has estado ahí antes? Abrieron la puerta, vete ya La puerta está abierta, es por ahí ¿Qué pasó? Recién los puse en un avión, embarcaron como una pareja recién casada Bien, me alegro ¿Solo eso me vas a decir? Gracias Munir, muchas gracias Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros No te preocupes, no dejaré que lo olvides No lo olvidaré Tendrás tu parte No estaba hablando de eso, cálmate, todo lo demás está bien ¿Y qué hay con los recién casados? Él empezó a causar problemas, pero no te preocupes, me encargaré de eso Créeme, nos vemos, yo te llamaré Confía en mí No te preocupes, no te preocupes ¡Gracias! Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Aquí es. Embarque completo. Señores pasajeros, este es el vuelo 538 con destino a Estambul. Estamos próximos a despegar. Por favor, permanezcan en sus asientos con su cinturón de seguridad ajustado y la mesa plegada frente a usted. Les informamos que el uso de artículos electrónicos no está permitido durante despegues y aterrizajes, por lo que le rogamos los mantenga apagados. Estimamos nuestro arribo a la ciudad de Estambul a las 5 de la tarde. El tiempo estimado de vuelo es de 50 minutos. Esperamos que lo disfruten. No me toques. Tranquila, solo quería ayudarte. No quiero tu ayuda. No quiero nada de ti. Tú eres uno de mis cuatro enemigos. Y eso será así durante el tiempo que yo viva. No quiero. kilometre. Poción a los niños, lestäo. Gracias. La habitación es amplia, tiene un baño, les va a gustar. No estaré contigo en el mismo cuarto. ¿Cuánto cuesta? Depende de las noches. Te digo que reserves otra habitación. Ahora escúchame. Suéltame. Entiende de una vez, yo tampoco estoy feliz con todo esto, pero tengo que hacerlo, ¿de acuerdo? Debo vigilarte. Deberás ser paciente un par de días hasta que todo esto termine. No quiero. Si tu hermano viene y yo te entrego, tú podrás hacer lo que te dé la gana, no me importa. Pero hasta entonces te quedarás conmigo. Que Dios te castigue. Amén. ¿Cuánto vale por tres días? 125 liras. Vaya al segundo piso. Es la última habitación al final del pasillo. La 205. Bien, gracias. Fátima, cool. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ¡Gracias!